Hola mis queridos amigos sean bienvenidos a su canal sabor de casa en este vídeo les compartiré una receta de estrogonofe al estilo brasileño este plato tiene origen rusa y aquí en brasil su preparación fue adaptada resultando en esta delicia que compartiré con ustedes acompáñame y vamos a cocinar juntos aquí tenemos 500 gramos de carne para bistec cortados en tiras medianas agregamos sal al gusto pimienta fresca al gusto reservamos calentamos la sartén por aproximadamente 6 minutos a fuego alto enseguida añadimos dos cucharadas de aceite separamos la carne en dos partes y vamos a adorar la primera parte explicando que hacemos de esta manera para evitar que la carne libere muchos líquidos ponemos la mitad de la carne para dorar movemos levemente para separar las carnes para evitar que suelte agua vamos moviendo constantemente la carne para que no se nos queme volvemos en este punto retiramos la carne que ya fue sellada y reservamos aumentamos una cucharada más de aceite y vamos a freír la otra parte de la carne movemos y dejamos dorar exactamente en el mismo punto de la carne anterior como próximo paso bajamos el fuego alto a fuego medio colocamos tres cucharadas de mantequilla o margarina disolvemos bien y enseguida colocamos una cebolla grande picada en cubos freímos hasta el punto de dorar la cebolla llegamos al punto de dorado de la cebolla y ahora acrescentamos tres dientes de ajo picados freímos por unos minutos y a continuación juntamos la carne y ahora acrescentamos tres dientes de ajo picados freímos por unos minutos y a continuación juntamos la carne movemos bien colocamos 300 gramos de salsa de tomate 2 cucharadas de ketchup 1 cucharada de mostaza 400 gramos de crema de leche juntamos y movemos hasta agregar todos los ingredientes a y para finalizar la preparación de este plato vamos a agregar 100 gramos de champiñones, indicando que este ingrediente es opcional. Cortamos en láminas y agregamos al estrogonofe. Ya agregué los champiñones, ahora movemos un poco más y dejamos hervir por unos 2 a 3 minutos más hasta obtener una textura cremosa. Apagamos la cocina y llegamos al punto que queríamos, una salsa cremosa. Y terminamos la preparación de este delicioso plato. Anímense a prepararlo en casa. Para acompañar este plato, vamos a servir con arroz graneado y papas al hilo. Muchas gracias por ver el video. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Tchau. Muchas gracias por ver el video. Grande abrazo y beijo en el corazón. Valeu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.